Y retomando el tema sobre el COVID-19 y la vacunación que sigue avanzando aquí en el estado de Nuevo León, a partir de mañana martes 18 y hasta el viernes 21 de mayo, la Brigada Correcaminos va a llevar a cabo la campaña de vacunación en varios municipios del estado. Los detalles sobre a quiénes corresponde ahora la aplicación del biológico se los vamos a compartir a continuación. La Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Estatal, Consuelo Treviño Garza, anunció la campaña de vacunación en los municipios de García, Guadalupe y Escobedo a llevarse a cabo del 18 al 21 de mayo. En estos lugares, comentó, se estarán utilizando vacunas del último lote que llegó al país la semana pasada. Vamos a estar en diferentes módulos de vacunación, tanto en el municipio de Guadalupe como en el municipio de García. En Guadalupe, la inoculación será la correspondiente a la segunda dosis para adultos mayores de 60 años. Los módulos de aplicación estarán ubicados en Pablo Olivas, la Universidad Tec Milenio, la Expo Guadalupe y el Estadio BBVA, este último en modalidad drive-thru. En García y Escobedo se aplicará la primera dosis al grupo de 50 a 59 años, a las embarazadas con más de nueve semanas de gestación y a los rezagados de más de 60 años que por algún motivo no cuentan con la primera o segunda dosis de la vacuna. Las sedes en García serán el gimnasio Blue Demon, el auditorio municipal y el centro cultural Las Lomas, mientras que en Escobedo podrán acudir al auditorio municipal, las plazas Aulet, la unidad deportiva Poniente y el salón emperador. A pregunta expresa, la funcionaria explicó que dependiendo de la cantidad de personas del segmento de edad a vacunar y la disponibilidad de las dosis, es como se determina cuál vacuna se destinará a cada municipio. Puede que en alguna ocasión al municipio, en ejemplo Santiago, le haya tocado Sinovac, como en las dosis que se le dieron a adultos mayores de 60 años, y que ahorita que estaban terminándose de vacunar ese segmento de población y el que sigue es de 50 a 59 y la vacuna que está disponible para esa cantidad de personas que están en ese censo de bienestar, la vacuna disponible es AstraZeneca, se destina a AstraZeneca. Treviño Garza reiteró la importancia de inocularse, aunque señaló que eso no exime que la población pueda presentar reacciones al biológico o incluso contagiarse en el periodo de creación de anticuerpos. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjaraz, Cintia Elizondo, Noticias 28.